Vamos a hacer un problema de la ley de Snell. Un rayo de luz pasa del aire al agua con un ángulo de 40 grados. Si el índice de refracción del agua es 1,3, calcula A. Ángulo del rayo refractado y B, ángulo límite a partir del cual solo se produce reflexión. Me lo estoy inventando. Entonces tenemos aire que vamos a suponer que tiene un índice de refracción de 1. Aunque no sea así realmente, pero muy parecido a 1. Y aquí tenemos agua, cuyo índice de refracción es 1,3. Entonces el índice de refracción del aire es 1 y el del agua es 1,3. Vamos a poner N de A llega con un ángulo siempre con respecto a la vertical de 40 grados. Entonces, como cambia el índice de refracción, cambia el ángulo. Entonces lo que queremos calcular es cuánto vale este ángulo, que vamos a llamar alfa, con el que se refracta. La ley de Snell nos dice que el índice de refracción del primer material por el seno del ángulo que forma con el primer material tiene que ser igual por el segundo material por el segundo material por tanto aquí en el aire es 1 por el seno de 40 que es el ángulo con el que entra tiene que ser igual a 1,3 por el seno del ángulo que estamos buscando. Entonces, despejamos y nos queda que seno de 40 partido de 1,3 es igual al seno del ángulo que buscamos. Seno de 40 dividido 1,3 es 0,4944 igual al seno del ángulo. Entonces el ángulo va a ser al arco seno de 0,4944 que tiene que ser 29 y poco. Inversa del seno, 29,63 grados. Entonces ya sabemos el ángulo que forma el rayo refractado que es este con la vertical. Ahora nos piden también el ángulo límite. Hay un límite en el ángulo al que puede llegar a partir del cual no se refracta, solo se refleja. Si yo bajo esto mucho, mucho, depende cual sea el ángulo límite, llegará a un punto en que no se refractará, solo se reflejará. Vamos a ver cuál es ese ángulo. Si te piden el ángulo con el que se refleja, el ángulo de reflexión siempre es 40, el mismo que el de incidencia. Entonces, ese ángulo límite se alcanza cuando el ángulo refractado tiene un valor de 90. Cuando este ángulo vale 90, ya no saldría por aquí, o sea que se reflejaría. Entonces, en este caso, podemos escribir que... Pero esto solo puede ocurrir cuando el rayo pasa de un medio más refrigerante a otro menos. O sea que cuando pasa del aire al agua no podría ocurrir, porque pasa de uno a otro más refringente. Entonces, en este caso no podría haber o no podríamos calcular un ángulo límite. Pero sí lo podríamos calcular si el rayo viniera del agua y pasara al aire. Por ejemplo, si encendemos una linterna debajo del agua. Entonces, vamos a calcular el ángulo límite a partir del cual solo se refleja y no se refracta. Aplicando la ley de Snell, N1 por el seno de alfa 1 tiene que ser igual a N2 por el seno de alfa 2. Recuerda, para que se produzca el ángulo límite, el índice de refracción de donde sale el rayo tiene que ser mayor que de donde llega. Entonces, para que se produzca este efecto, el índice de refracción del agua por el seno del ángulo que estamos buscando, que es el límite, tiene que ser igual al índice de refracción del aire, 1 por el seno de 90, que es 1. O sea, estamos buscando el ángulo para que este rayo no pase, se refleje todo entero. Entonces, nos quedaría que el seno de alfa es 1, porque el seno de 90 es 1, partido 1,3. Entonces, el seno de alfa tiene que ser 1, partido 1,3, que es 0,769, y para calcular el ángulo hacemos el arco seno de 0,769, que es 50,28 grados. Es decir, que cuando el ángulo que llega forma un ángulo con la vertical de 50,28 va a pasar esto. Si llega más inclinado, se va a reflejar directamente. Solo pasa de un medio a otro si el ángulo es menor de 50,28. Y el índice de refracción del origen tiene que ser mayor que el del destino, porque si no, en esta fórmula que es, sería... Podemos sacar una fórmula general, que sería n1 por seno de alfa tiene que ser igual a n2. Entonces, el seno de alfa es igual a n2 partido n1. Como el seno solo puede ser 1, este número tiene que ser forzosamente menor que este, para que dé un ángulo con sentido. Venga. 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 Gracias.